Muchas veces estás con alguien, pero está el teléfono ahí. ¿Y qué pasa? ¿Suena? Permíteme tantito. No, o sea, dedíquense el tiempo para estar con la persona, con la esposa, con los papás, con la familia. Sí. A ver, los conciertos. Sí, también. Ese es otro momento. Tú pagas un dineral o la Fórmula 1 o un partido de fútbol o lo que quieras. Una cosa es tomar una foto del recuerdo y otra cosa es querer grabar todo el concierto o todo el partido o lo que me digas o todo el evento en tu celular. Claro. ¿Cuántas veces lo hemos hecho porque todos vamos? Yo la verdad es que soy de los que un tramo de la canción o un espacio o una foto y bye, ¿no? Pero hay gente, yo no puedo con eso, todo el concierto con el celular grabando. Y luego, ¿qué? ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a volver a poner? Y aparte bloqueando a las otras personas que están también disfrutando el show. Es que son tantas cosas, son tantos elementos cuando hablamos de esta adicción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!